Aquí estamos repartiendo la pasta de huevo, damos por la mitad, que son bastantes. Acuérdense siempre, si le siente un olorcito raro como este, porque le quedó húmeda desde anoche un poquito de pasta aquí, hay que enjuagarlo con agua. Para que no se procreen aquí en el comedero hongos ni bacterias. Esa es la salud de los fajas. Eso es cuando se queda una cantidad, un poquito, un dedo, más grande de lo normal que queda toda la noche, porque las parejas que tienen pichones yo le echo un poquito más al atardecer, para que le dure, para que le den a los pichones. Entonces la que se queda por la noche, por la mañana a veces ya huele un poquito raro, entonces lo mejor es enjuagarlo. El que no está huele bien, huele limpio. Este es el que tiene pichones igual, siempre tiene, no es un olor malo, pero es un olorcito raro. Y ya entonces yo lo que hago es enjuagarlo. Sobre todo me fijo más en los que tiene pichones, porque son de los que más yo le echo al atardecer, para que le dure, hasta que se apagan las luces. Siempre que le sobra un poquito, entonces, cuando se queda un poquito así de más en la noche, ya que se apagan las luces. Empieza a coger los olorcito de humedad, hay que enjuagarlo. Empieza a coger los olorcito de humedad, hay que facilitar la stoleра, y ya que se apagan las luces. Claro, que lo cheaper den un poquito más bajo laателей de humedad. Empieza a coger y el 2018 de homeda, aún el Teddy Arizona. Que produjo. Entonces, lано mate con Dios que ha supuesto que pueda convertir en suarf, digamos, creo que yo que tengo trabajo de velvet. Cuando lo laten enjuagarlo en un cogerazo, y lowy que nos a qüe sacará, así tal, que me lo ratheran mucho más que está bienmême siunity. Bueno saludos a todos Nos vemos ahorita más tarde Gracias por ver el canal Nos vemos